...de la CENTE, entonces hay habilidad un poco con ella, ¿no? No, no quiere decir que ella aplique totalmente lo que dice la CENTE, pero bueno, por lo menos es sensible a las demandas. Entonces ella buscó a la CENTE y se hizo esta primera mesa de contacto. Se le pidió que ella hablara con el presidente para que se reactivaran esas mesas que se habían suspendido en diciembre del 2020. Entonces ella habló con el presidente y le dijo que el presidente le dio indicaciones de que ella atendiera a la CENTE y resolviera. Ya tiene estas indicaciones y por eso se hizo esta mesa de trabajo. Entonces la CENTE vuelve a tener interrupción entre el gobierno. La semana pasada se introducían al comité que anteriormente había constituido de la representación de la CENTE aquí en Tlaxcala y se pronunciaba porque es realmente...